La guacha ¡Vení a esta foto! 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 ¡Eh! ¿Le moriste ahí? ¡No! ¡Dejé en la sola de la chicha! ¡Saski! ¡No! ¡Saski! ¡Pero nunca llegó la guacha! ¡Qué celosa que eres! ¡Indy! ¡Le voy a dar una trompada! ¡Saski! ¡Salí de ahí! ¡Andate! ¡No! 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 ¡Saski! ¡No! ¡Que la deje tranquila! ¡No! ¡She's old! ¡She shouldn't be bothering her! ¡No! ¡Saski! ¡Saski Suski! ¡Hey! ¡Saski! ¡Dejá! ¡No! 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 ¡No!